bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les doy el más cordial de los abrazos y de mi agradecimiento para cada uno de ustedes por tan hermosa compartir la voz que están haciendo a diario conmigo pisciana pisciano si hay algo que te angustia si hay algo que te conmueve que te causa intranquilidad si tienes algún conflicto a nivel emocional si tienes algún estancamiento simplemente comunícate conmigo a través de mi número de whatsapp a través de mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas si me quiere seguir por otra de mis plataformas puedes hacerlo a través de mi plataforma de mi canal de youtube en mi canal de instagram y arroba h ramírez nelson si quieres comenzar a seguirme arroba h ramírez nelson poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana y de este cristiano de dios que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que todo encantamiento maligno que toda oscuridad que toda rabia que todo rencor que toda tristeza salga de tu vida y que dios te bendiga hoy mañana y siempre vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot piscis comenzamos con el 2 de espada entonces para habla de dos líneas paralelas que se separan la carta de la reina de basto la carta del caballo de espada la carta del caballo de espada la carta de la muerte la carta del 6 de escopa la carta de las de copa la carta de las de basto sacerdotisa sacerdotisa los enamorados bueno piscis ten mucho cuidado porque el 2 de espada piscis habla de dos líneas paralelas que se separan lo tienen con la reina de basto y esto habla de que me parece que te vas a apartar de alguien de tu entorno familiar no sé si es que has estado teniendo algunos problemas algunos percances familiares con tu mamá con tu papá con tu pareja con tu familia y aquí habla de separación habla de ruptura habla de una molestia habla de una decisión de mudarte o de apartarte de un grupo de personas porque tú sientes que últimamente te están haciendo daño es más te encuentras en este momento envuelta o envuelto con malas personas o personas un poco envidiosas así que apartate un poco entonces para caballo de espada y la carta de la reina de basto no te gusta el problema piscis a ti te gusta mucho la tranquilidad el equilibrio últimamente has estado sintiendo que tienes algunos problemas para expresar tus verdaderos sentimientos te sientes un poco como con cierta ansiedad como con cierta angustia por lo que estás viviendo ten mucho cuidado porque me parece que alguien muy cercano a tu grupo familiar tu pareja o un hijo o una hermana alguien de tu familia va a intentar como insultarte o faltarte el respeto quien hace la falta de respeto una persona hacia ti la carta del caballo de espada la carta de la reina de la carta de la muerte el caballo de espada y la carta de la muerte aquí habla que hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar en la calle y a la hora de manejar cualquier tipo de vehículo si usted está caminando por una avenida por una calle debe ser consciente en cruzar en las áreas donde esté un semáforo donde usted pueda sentirte a salvo y sobre todo cuando la luz cambie usted pueda cruzar no conoces por ninguno sitios donde puedas correr riesgos mucho cuidado con esto la carta del caballo de espada con la carta del de la muerte habla de que en tu familia ustedes tuvieron una pérdida o una situación a través de un accidente de tránsito un accidente vehicular la carta del caballo de espada con la carta de la muerte también habla de que vas a empezar a presentar algunas fallas algunos problemas con un vehículo con un transporte las cartas dicen amiga y amigo del signo de piscis que piensas en reconciliarte con un familiar con alguien muy cercano esa carta de la muerte dice que usted siente de manera muy cercana de manera muy cercano la presencia de un espíritu un ser querido tú sientes que hay un espíritu una entidad una espiritualidad que está contigo que camina contigo piscis yo entiendo que a veces te preocupas demasiado por el bienestar de los demás yo entiendo que te gusta mucho o es tu naturaleza cuidar a tus hijos cuidar a tu familia a tu pareja eres muy sobreprotectora sobreprotector valoras mucho lo que es el tema de la amistad sé exactamente que te adaptas prácticamente a cualquier circunstancia cualquier situación eres adaptable te adaptas rápidamente a los cambios tienes una facilidad enorme y eso me gusta piscis para reconocer cuando te has equivocado y sueles pedir perdón también obviamente la parte negativa reconoce que estás equivocado equivocado pero tu ego o tu orgullo tal vez no te deja pedir perdón pero tú lo interpretas y lo entiendes sé muy bien piscis que tienes una gran empatía y capacidad para escuchar a las personas eres sociable comprensiva generosa pero te digo todo esto porque la carta de la muerte es una carta de transformaciones y cambio y no dejes de perder tu niña o tu niño interior trata siempre de abundar con esos sentimientos tan bellos que tienes por dentro porque la carta de la muerte te ha tocado vivir tantas experiencias que a veces tú sientes o te provoca rechazar a las personas y es por eso porque te da miedo salir herida o salir herido en las de copa prepárate porque te viene una celebración un bautizo una confirmación en las de copa con la carta de las de basto si usted amiga y amigo del signo de piscis está esperando algún emprendimiento algún negocio que te llamen de un trabajo de una empresa prepárate porque te van a llamar para comenzar a trabajar para comenzar un nuevo periodo laboral la carta de las de copa con la carta de las de basto también dice prepárate porque va a haber un nacimiento dentro del lecho familiar la sacerdotisa con la carta de los enamorados es una carta bien interesante sobre todo porque la manejas con el nueve de espada yo te voy a preguntar algo piscis tú sientes que que alguien ha afectado a nivel espiritual tu relación o alguien afectó tu relación a nivel espiritual y por eso terminaste apartándote o separándote de tu pareja o te quieren separar de tu pareja que es lo que tú sientes la carta de la sacerdotisa los enamorados y la carta del nueve de espada habla de situaciones a nivel espiritual dentro de la relación de pareja a usted lo han apartado lo han querido apartar de una pareja a una persona que vive con usted o vivía con usted prepárate porque hoy vas a reunirte en un restaurante en una panadería en un sitio para conversar con una amiga con un amigo algo relacionado con un negocio con un proyecto que tienes en puerta el cinco de espada con la carta de la emperatriz y con la carta del cuatro de basto aquí nace los cambios hormonales Pisces, ten mucho cuidado con cambios hormonales ten mucho cuidado con problemas con tu periodo cuidado si ya estás entrando en la etapa de la menospausia la andropausia ten mucho cuidado con esos calorones con esos va y bien como que a veces sientes que se te va a bajar la atención la carta de la sota de espada con el cinco de oro vas a tener una pequeña discusión con una hija, con un hijo porque te va a pedir un dinero prestado que tú no tienes en este momento y se va como a molestar también te quiero preguntar algo Pisciana, Pisciano tú sientes que hay una persona que se te acerca solamente a pedirte dinero cuando necesita una hija, una hija, un hijo tú sientes que solamente te llama cuando necesita dinero cuando necesita algo de ti amigas y amigos del signo de Pisces vas a soñar con la muerte o ya soñaste con la muerte pero déjame decirte que este es un paso importante porque cuando uno sueña con la muerte o sueño que o uno sueña que muere representa larga vida Pisciana, Pisciano el nueve de bastos ten mucho cuidado con el ocho de espada ten mucho cuidado con alguna caída con algún tropiezo con un mal golpe que te pueda dar en la mano o una pierna cuidado con una discusión que puedas tener con un chofer con una persona que maneja un vehículo un transporte público y esta persona te vaya a insultar por alguna situación en particular mucho cuidado con enfrentamiento o con ese tipo de personas caballo de oro prepárate porque vas a hacer un viaje tu número de la suerte el número 6732 6732 vámonos con Aries ¡Gracias! 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 ¡Gracias!